Música Precisamente en el hospital municipal, ¿por qué? Porque vinimos a ver qué es lo que pasa con la vacunación. Este año, queremos saber el calendario de vacunación. Estamos con la señora Ana, titular de acá de vacunación. Y Ana, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Gracias por atendernos, sé que está muy atareada, pero queríamos saber qué es lo que pasa con la vacunación. Buen día, ¿cómo te va? Mira, por ahora llegó la vacuna antigripal para las personas mayores de 65 años, para las personas con problemas de enfermedades crónicas, como todos los años, obeso, hipertenso, el diabético, el que tiene algún problemita cardíaco, todo tiene que acercarse acá al vacunatorio y tenemos. Lo que no hemos recibido todavía es la vacuna antigripal pediátrica, que va de 6 meses hasta los 3 años. A partir de los 3 años, los nenes pueden venir a vacunarse con la antigripal. Después, no sé si te había comentado en algún otro momento, que a partir del 1 de enero de este año se implementó la vacuna contra el HPV en varones, que no la teníamos. Es para chiquitos que cumplen 11 años a partir del 1 de enero del 17. Siempre vemos, yo quiero que las mamás vengan a consultarme si por ahí han cumplido unos días antes, vemos cómo lo podemos hacer y también le vamos a hacer la vacuna. Todos los chiquitos que tienen 11 años a partir del 1 de enero de este año, también se les aplica una dosis de antimeningocóxica, que es, por supuesto, para el meningococos, que es muy importante por lo que ha pasado en el distrito. Y también fue implementado para los chiquitos de 3, 5 y 15 meses. Todos que cumplan a partir del 1 de enero del 17. Muy importante es eso. Bueno, muy bien. ¿Queda algo más? No, el resto, por supuesto, siempre que se acerquen, pregunten. También tenemos acá en el vacunatorio de Arenales y tenemos disponible en cantidad en todos los vacunatorios del distrito. Es decir, en las unidades sanitarias. En las unidades sanitarias de Arribeños, Ferré, Ascensión. Pueden acercarse los días que se vacunan y para sacarse cualquier duda y para vacunarse porque está todo disponible. ¿A quién, en el hospital, días y horario? Vacunamos de 8 a 12. Después, yo estoy acá hasta las 3 de la tarde, pero más que nada con todo lo que es planillas y papeleríos y enviar. Pero siempre que alguno no pueda, que se acerque, me consulte, que no va a haber problema. Perfecto. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, excepto sábado, domingos y feriados. Por supuesto. ¿De lunes a viernes, de 8 a 12? Sí, sí, de 8 a 12 estoy acá. ¿Y en las unidades sanitarias lo mismo? Tienen diferentes días. Tienen diferentes días. Yo muy bien de memoria no me acuerdo. En Ferré los miércoles, en Ascensión, martes y jueves, y en Arribeños también, martes y jueves de 8 a 12. Bueno, perfecto. En todo caso, que se acerquen para averiguar, claro, porque no estoy bien segura de los días. Bueno, entonces, para vacunación, que se lleguen hasta el hospital, que averigüen, que las mamás no se dejen estar y que pregunten. Sí, 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 que vengan, pregunten, que de alguna manera lo solucionamos. Bueno, ¿queda alguna vacuna más este año? No, 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 hasta ahora tenemos todo lo del calendario. Todo, 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 más estas nuevas que se implementaron, gracias a Dios, porque había gente que no las podía comprar. Bueno, perfecto. Entonces, lléguense hasta el Hospital Municipal de General Arenales, de lunes a viernes, de 8 a 12, y vengan a conversar primero y a vacunarse después. Bueno, muchas gracias.